Ayer fue el día del ángel de la guarda, ¿sabía? Y uno por ahí se encuentra con ángeles a lo largo de su vida y aparecen en los momentos menos esperados, en los momentos difíciles que puede pasar. Uno, allí están los ángeles. Personas que quizás uno se había olvidado y de pronto reaparecen en sus vidas. Cuando estaba enfermo, apareció uno que se llamaba Yolanda Quintero. Había sido alumnita de la escuela de frontera y de pronto era ella la que llegaba una vez por día a mi cama a ponerme las inyecciones. Y yo le esperaba una mano fantástica. Qué bueno que es encontrarse con estos ángeles, ¿no? Porque no sé si usted sabrá, en la cama enfermo y en la cama recién sabrás quién te ama. Y ahí me encontré con esta, uno de los tantos ángeles de la guarda que me visitaron cuando yo estaba pasando por el infierno. Un beso grande a Yolanda Quintero. Y el mejor, el mejor de los recuerdos. El programa, el programa de la mañana se lo vamos a dedicar a este ángel, ¿eh? Yolanda Quintero. No te olvides. Enfermo y en cama y verás recién entonces quién te ama.